Le voy a trasladar la posición de Cantabria, la posición del gobierno de Cantabria, de esta presidenta, pero también de la mayoría del Parlamento de Cantabria en relación con lo que está pasando en nuestro país y en relación con la financiación de las comunidades autónomas. Nuestra frontal radical oposición a ese cupo separatista, que es demoledor para los intereses de Cantabria, pero también para el conjunto de las comunidades autónomas y de los ciudadanos de este país. Y, por supuesto, le voy a trasladar la necesidad de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, también para Cantabria, que es una comunidad que está infrafinanciada actualmente, como todas las demás, pero en el seno en el que hay que hacerlo, en un seno de negociación multilateral, porque lo que es de todos, y estos asuntos lo son, son asuntos de país, hay que hablarlos entre todos. Por lo tanto, voy a insistir en que retire, en que paralice ese cupo separatista, y lo que voy a pedir es que hablemos de financiación autonómica en esa conferencia de presidentes, de la que también hablaremos, porque previsiblemente va a tener lugar en Cantabria, esa conferencia de presidentes, para que, además de los asuntos de los que tengamos que hablar, por supuesto también la política de vivienda, que es una prioridad para el gobierno de Cantabria y para el de España, pero también de la financiación autonómica. La multilateralidad, suficiencia de recursos que todos ganemos, que nadie pierda, pero eso hay que hablarlo en esa conferencia de presidentes primero, vamos a alcanzar ahí un consenso mínimo, un consenso global, y después habrá que abordarlo detenidamente, donde marca la ley, que hay que hacer lo que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, eso es lo que en esencia yo voy a trasladar al presidente Sánchez. Positiva, yo soy una persona positiva, creo, como digo, que esto es bueno para ambas partes, y lo que espero efectivamente es no salir con las manos vacías, no salir con inconcricción, no seguir con vaguedades, incluso voy a trasladar ya en el día de hoy un orden del día para poder salir con compromisos concretos, porque palabras vacías, anuncios, pues es lo que nos sobran a los cántaros y queremos ya ver realidades.